Asalto de delincuentes en Alto Paraná y no solamente se llevaron el dinero, se llevaron todo el cajero electrónico. Nos cuenta más Noelia Duarte, muy buen día. Buen día Juan Carlos, saludos para vos, para toda la audiencia. Estamos en la avenida Moisés Bertoni, casi 20 de diciembre, centro urbano de Los Cedrales, donde esta madrugada se produjo el robo de este cajero automático de un conocido banco de plaza, al menos 9 a 10 hombres con armas cortas y armas largas que llegaron a bordo de dos camionetas y un automóvil fueron los responsables de este hecho. Utilizaron un cabo con el cual arrancaron prácticamente toda la estructura del cajero, del piso de este local que está frente a un agroestilo bastante conocido aquí en el distrito de Los Cedrales y escaparon por el tramo que conduce a Mingaguazú, no sin antes arrojar enormes clavos Miguelito al trayecto para impedir que sean perseguidos. De hecho, la primera víctima de esta situación fueron los agentes de la policía, de la comisaría de Los Cedrales. El móvil de la comisaría, la patrullera, quedó prácticamente con los neumáticos inservibles. Ahora sí le voy a molestar acá al suboficial Juan Núñez, Juan Núñez que es de la comisaría de Cedrales. Ustedes fueron avisados por los guardias, suboficial, minutos después entendemos de lo que pasó. Así mismo, instantemente de lo ocurrido, personal de la seguridad apostado en el lugar alertaron a nuestra comisaría donde inmediatamente acudimos al lugar encontrando ya al cajero desaparecido del lugar. ¿No utilizaron explosivos? Aparentemente no utilizaron. ¿Y ustedes llegaron a acceder a cámaras de circuito cerrado que se pueda ver el movimiento de este grupo delictivo? Hasta el momento se está coordinando con la gente de investigaciones y personales de otras instituciones para conseguir el circuito cerrado que se encontraba en el lugar. Esta calle es la 20 de diciembre, la transversal. 20 de diciembre es la avenida, la capa asfáltica. ¿Y la que lleva a la comisaría también tenía clavos Miguelito? Al salir ya fuimos inutilizados, como se dice normalmente, que ocasionó en los neumáticos de la patrullera. O sea que el escape, hasta si se quiere, fue libre de Núñez porque ustedes no le pudieron dar seguimiento y era la una y media de la mañana. Así mismo, señora. No le llegaron ni siquiera a cruzarse con los delincuentes. Nosotros ya al llegar acá ya no pudimos visualizar vehículos ni a los supuestos autores. ¿Los guardias no fueron heridos? ¿Ellos no realizaron disparos contra el grupo? Según manifestaron que no realizaron disparos ni nada. ¿Fueron reducidos? Tampoco fueron reducidos. Ellos, al percatarse que se trataba de un robo del cajero, supuestamente entraron para reguardar su integridad hacia el predio del silo. ¿Ustedes saben si ya se cargó una importante cantidad atendiendo que es fin de mes, Núñez, esa información manejan? Eso yo no podría confirmar ni descartar. Pero es el periodo en que ya se percibe el salario de los trabajadores. Y así mismo, como es fin de mes, ¿verdad? Suelen cargar todos los fines de mes. Fin de semana también. Fin de semana también. Gracias, suboficial. El suboficial mayor, Juan Núñez, de la comisaría de los centrales. Aquí tenemos tiempo, Juan Carlos. Vamos a irnos a donde estaba el cajero, frente al agrocilo. A ver, a ver. Estamos haciendo unos 50 metros, caminando acá con Aníbal, nuestro equipo, yéndonos hasta ese... Mientras llegas y nos contás, en Cedrales, ¿hay varios cajeros o ese sería de los pocos o el único, si tienes idea? Un solo cajero automático había en el acceso a este agrocilo acá en el distrito de los Cedrales. De hecho, este agrocilo es uno de los más grandes, prácticamente el de mejor referencia acá en el distrito de los Cedrales. O sea, que centraliza muchísimas operaciones. Y acá en el acceso estaba el cajero automático. ¿Sí, Juan Carlos? Que centraliza muchísimas operaciones, entonces. Mucho monto, mucho dinero. Totalmente, totalmente, sí. Bueno, y ahí dice, dispositivo entintado, dice. Y si arranca un cajero, se supone que tiene que activarse eso y manchar todos los billetes y anularlos. ¿Recordás que así nos había explicado el experto de la policía de la Oficina de Delitos Económicos de Ciudad del Este? Que había dicho que una pequeña inclinación ya producía que se abra el sistema de entintado o se active mejor el sistema de entintado y que ya se manchen los billetes y de esa manera quedan inservibles, inutilizables, Juan Carlos. Exactamente, no, sí, sí. Bien, perfecto. Gracias por este primer contacto. Volvemos contigo en cualquier momento. Desde Alto Paraná arrancaron y se llevaron el cajero entero a la entrada de un agrocilo en el distrito de Cedrales.